Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy compartiré con ustedes el estudio de un concepto muy importante en cálculo diferencial conocido como los puntos críticos de una función. Para ello abordaremos los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Como objetivos tenemos, comprender los conceptos de puntos críticos de una función mediante el apoyo visual de GeoGebra, aplicar el criterio de la segunda derivada para el cálculo de los puntos críticos y fortalecer los conocimientos sobre las aplicaciones de la derivada. Dentro de las definiciones tenemos las siguientes. Punto crítico. Sea f de x una función continua en el intervalo abierto a b, cuya recta tangente tiene pendiente m igual a f' de x. Se dice entonces que la función fx tiene en x sub 0, que pertenece al intervalo abierto a b, un punto crítico si dicho punto x0 evaluado en la derivada es igual a 0. ¿Cómo se clasifican los puntos críticos? Gracias al teorema de Fermat sabemos que los puntos máximo local y mínimo local se encuentran ubicados únicamente sobre los puntos críticos de una función. Sin embargo, no todos los puntos críticos alogan máximos o mínimos locales, pues también hay un último tipo de punto crítico, el punto de inflexión. Punto máximo. Diremos sencillamente que la función fx tiene un punto máximo en x0 si la pendiente m de la tangente pasa de signo positivo a negativo. O lo mismo que decir que la función f de x pasó de creciente a decreciente en x0. Miremoslo aquí con esta gráfica. Aquí podemos observar esta pequeña gráfica, esta curva de una función, y aquí podemos obtener el signo de la pendiente de la recta tangente. Si nosotros vamos de izquierda a derecha, podemos notar como el signo de la pendiente pasa de positivo a negativo. Y de esta manera podríamos nosotros identificar un punto máximo. Punto mínimo. Diremos sencillamente que la función fx tiene un punto mínimo en x0 si la pendiente m de la tangente pasa de signo negativo a positivo. O lo mismo que decir que la función fx pasó de decreciente a creciente en x0. Aquí podemos observar que esta función, si yo miro la pendiente de esta recta tangente, puedo pasar de signo negativo, o sea, de decreciente, encuentro un cambio a signo positivo, o sea, a creciente. Punto de inflexión. Si la pendiente m de la recta tangente en el punto x0 pasa de positivo a positivo, o pasa de negativo a negativo, diremos que en x0 hay un punto de inflexión. Aquí podemos nosotros observar lo siguiente. Tenemos esta función, aquí la pendiente va de positivo, y continúa su paso de signo positivo. Aquí podríamos nosotros intentar verificar que aquí la pendiente es igual a 0, cumpliendo lo de la definición de punto crítico. Miremos qué es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es usado en cálculo para determinar una de dos cosas. Las regiones de concavidad de una función, o los puntos máximos, mínimos, o de inflexión. ¿Cómo aplicar el criterio de la segunda derivada? Primero, se halla la primera derivada de la función. Segundo, se resuelve la ecuación f' de x igual a 0, para determinar los puntos críticos. Tercero, se calcula la segunda derivada f' de x. Cuarto, se evalúan los puntos críticos en la segunda derivada. Quinto, se realiza el siguiente análisis. Si x0 es un punto crítico de f de x, puede suceder uno de los siguientes casos. Uno, que ese punto igualado a la segunda derivada es mayor que 0, entonces diríamos que en x sub 0 hay un mínimo local. Si evaluando ese punto crítico en la segunda derivada nos da menor que 0, diremos entonces que en x0 hay un máximo local. Si por último, ese x0 evaluado en la segunda derivada nos da igual a 0, entonces en x0 hay un punto de inflexión. Ejemplo 1, hallar los puntos máximos y mínimos de la función f de x, x al cubo sobre 3, más x cuadrado sobre 2, menos 6x más 2. Aquí podemos nosotros notar la gráfica de esta función y podríamos tener una idea de dónde hay unos puntos críticos. Primer paso, obtenemos la derivada, que en este caso es x cuadrado más x menos 6. Como segundo vamos a resolver la ecuación igualando la derivada a 0. Factorizamos esa expresión, x cuadrado más x menos 6 nos da x más 3 factor de x menos 2 igual a 0. Y aquí encontramos que x1 vale menos 3, aquí lo podemos encontrar. Y que x2 es igual a 2, y aquí lo podemos encontrar en la gráfica. Como tercero calculamos la segunda derivada, que es f'x igual a 2x más 1. Cuarto paso, evaluamos estos puntos críticos en la segunda derivada y obtenemos lo siguiente. Al evaluar x1 igual a menos 3, obtenemos un resultado de menos 5. Al evaluar x2 igual a 2 en la segunda derivada, obtenemos como resultado igual a 5. Ahora, el análisis y la conclusión. Como menos 3 evaluado en la segunda derivada nos dio un número menor que 0, vamos a decir que en x1 igual a menos 3 hay un máximo local. En este caso, podríamos nosotros identificar que ese punto máximo es menos 3,15.5. Como evaluar 2 en la segunda derivada nos dio un resultado mayor que 0, entonces podemos concluir que en x2 igual a 2 hay un mínimo local. En este caso, sería 2.2, menos 5,33 y aquí tendríamos la ubicación exacta de este punto. ¿Cómo hallamos la coordenada exacta? Estos valores de los puntos críticos los evaluamos en la función y de esa manera encontramos la coordenada exacta de cada uno de los puntos. En el ejemplo 2, vamos a hallar los puntos máximo, mínimo o de inflexión de la función 3x al cubo más 2. Primero paso, después de tener nosotros la gráfica de la función, derivamos, dice que es 9x al cuadrado. Segundo paso, resolvamos la ecuación 9x al cuadrado igual a 0, obteniendo que x1 es igual a 0. Tercer paso, vamos a calcular la segunda derivada que en este caso es 18x. Cuarto paso, evaluamos x1 en la segunda derivada y obtenemos que x1 igual a 0 en la segunda derivada nos dio 0. Quinto, análisis y conclusión. Como 0 evaluado en la segunda derivada nos dio 0, vamos a concluir que en x1 igual a 0 hay un punto de inflexión, que en este caso tendría como coordenada 0,2 y aquí lo podemos identificar. De igual manera, para encontrar esa coordenada, este punto crítico lo evaluamos en la función y encontramos la coordenada exacta del punto de inflexión. Conclusiones. Se logró comprender el concepto de punto crítico de una función mediante el apoyo visual de GeoGebra. Se aprendió a utilizar el criterio de la segunda derivada para el cálculo de los puntos críticos de una función y se logró fortalecer el concepto de aplicaciones de la derivada. Como ejercicios de práctica, apoyados en la gráfica de las siguientes funciones van a determinar dónde están los puntos críticos. Para la función 2x cuadrado menos 4x más 3, aquí ustedes pueden observar la gráfica, entonces ustedes van a determinar dónde creen ustedes que está ubicado ese punto crítico para esa función f de x. Y para la función g de x igual a 4x al cubo más 5x al cuadrado menos 5, lo mismo, mirando la gráfica, vamos a intentar identificar dónde estarían ubicados los puntos críticos de esta función. Como siguiente grupo de ejercicios de práctica, mediante la aplicación del criterio de la segunda derivada, hallar los puntos críticos de las funciones. Las referencias bibliográficas con las cuales podemos ahondar un poco más en este tema son Camacho, cálculo diferencial, aplicaciones de la derivada, Rovagoski, cálculo, una variable, segunda edición, aplicaciones de la derivada, y Apóstol, 2001, cálculos, volumen 1, criterio de la derivada segunda para los extremos. Elaborado por Gracias por su atención.